¿Qué es un análisis académico de patrimonio y su gestión? Tengo una experiencia de gestión directa de un municipio como es el municipio de Torralodones y eso me ha permitido complementar las visiones teóricas y académicas que tenía antes de llegar allí con lo que es la realidad de la administración, en la que seguro que muchos de nosotros trabajamos y conocemos bien. Yo creo que os voy a contar un poquito mi experiencia y voy a acabar con algunas preguntas que yo me hago cada día cuando me enfrento al tema del patrimonio histórico, sobre todo con dos ejemplos que tenemos en Torralodones, que luego os contaré, que es el Palacio del Canto del Pico y la Presa del Gasco, que son dos elementos patrimoniales singulares, importantes y que tienen problemas graves desde el punto de vista de su gestión precisamente por algunos de los conflictos que os voy a contar. Bueno, ¿qué es Torralodones? Para los que no seáis de la Comunidad de Madrid, Torralodones es un municipio pequeñito que está muy próximo a Madrid, está a 33 kilómetros del centro de Madrid, de la Puerta del Sol, por la A6, por la carretera que pasa por aquí, próxima al Palacio de la Moncloa y al lugar en el que estamos, al Instituto del Patrimonio, y es un municipio metropolitano, ¿vale? Está prácticamente a medio camino entre la ciudad de Madrid y la Sierra del Guadarrama y comparten en ese sentido elementos de espacio urbano, porque en realidad es una ciudad dormitorio de Madrid, una ciudad dormitorio de lujo de Madrid, pero al mismo tiempo está ya casi en el principio, en el pie de monte de la Sierra del Guadarrama y conserva muchos elementos de gran valor ambiental precisamente vinculados a ese pie de monte de la Sierra. De hecho, nosotros, para que os hagáis una idea, aunque nunca se suele decir así porque lo de la ciudad dormitorio ya queda muy mal y refleja poco una realidad, nosotros, más del 80% de la población de nuestro municipio viene a Madrid a trabajar y luego vuelve por las noches, tardes, noches, a su casa, ¿no? Casas que son en un 75% unifamiliares, es decir, estamos hablando de un tejido residencial, pues es caracterizado fundamentalmente por las viviendas unifamiliares en parcelas grandes, en parcelas de entre 500, 1000 y 2000 metros, ¿de acuerdo? Estamos hablando, por tanto, de un tejido residencial, pues fuertemente, disperso, ¿vale? Esta es una de las urbanizaciones clásicas o más características de Torrodones. El norte que veis es la carretera que llamamos la carretera del Pardo porque estamos muy próximos al monte del Pardo y veis ahí que la frontera entre el espacio natural o rural y el espacio urbanizado, pues es simplemente una carretera, ¿no? Hay prácticamente, desde un punto a otro, ¿eh? Hay 10 metros de distancia y estamos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en una zona de máxima protección, en esa zona que veis allí, ¿eh? Rural, es una zona de máxima protección del parque y a continuación aparecen ya las viviendas de Torrodones. Es, además, un municipio con una renta per cápita muy alta, estamos entre las 10 más altas de España y es el segundo municipio con mayor renta de la Comunidad de Madrid. Por tanto, también es un municipio en el que la población es una población muy formada, ¿vale? Los índices de población con títulos universitarios, pues triplica la media de la Comunidad de Madrid, estamos casi por encima del 50%, es decir, es un municipio muy singular, ¿eh? Desde muchos puntos de vista y por eso, bueno, yo creo que también tiene su interés. Bueno, nosotros llegamos al equipo de gobierno en el año 2011, ¿eh? Llevamos ya seis años, un poquito más de seis años en el equipo de gobierno, somos un grupo de vecinos que en su momento nos unimos por un elemento de defensa ambiental, iban a hacer el típico campo de golf con sus 500 viviendas en un espacio protegido del municipio, se formó una asociación vecinal, ¿eh? Esa asociación vecinal, después de muchas batallas y de muchas guerras como asociación decidimos convertirnos en partido político, nos presentamos en 2007, en 2007 sacamos cuatro concejales y en 2011, pues ya conseguimos llegar al equipo de gobierno en minoría, ¿vale? Y ya en el 2015 hemos conseguido la mayoría absoluta, ¿no? Y nos queda muy poquito tiempo porque en dos años el equipo que llegó en 2011 nos vamos todos, ¿eh? Nos llegamos a un compromiso de estar solo ocho años y luego nos íbamos ya a seguir con nuestras vidas, ¿eh? Que son vidas que nada tienen que ver en general con la política. Bueno, cuando llegamos al equipo de gobierno lo primero que hicimos es, bueno, ¿qué tenemos en Torrolón? Desde el punto de vista del patrimonio. Había mucho hecho, muchos trabajos, pero todos ellos muy segmentados, estudios en muchos casos también de los meritorios, ¿eh? Y en muchos casos, pues, muy interesantes, cronistas locales, historiadores no profesionales de la villa y de la ciudad, pero no existía realmente un trabajo global de análisis del patrimonio del municipio, ¿eh? Y decidimos, lo primero, enfocar y hacer una carta arqueológica, una carta arqueológica que es algo que está definido en la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Madrid, aunque ya ha cambiado y ahora es un poco diferente, y nos lanzamos a hacer, pues, una carta arqueológica que tenía, por una parte, el objetivo de identificar los recursos patrimoniales, arqueológicos que había dentro del municipio, pero también tenía una vocación de puesta en valor de esos recursos, es decir, no pretendíamos hacer solo un análisis académico de lo que había en nuestro municipio, sino que ya desde el principio pensábamos que había elementos que debíamos poner en valor y ese documento nos debía servir para las dos cosas, para conocerlos, para reconocer lo que había y además para iniciar el proceso de su puesta en valor. Apostamos también por hacer algo un poquito híbrido, es decir, normalmente sabéis que la parcelación también de las disciplinas académicas y de las legislaciones incluso hace que se aborde por una parte lo que es los recursos del patrimonio histórico y por otra parte los recursos naturales, y normalmente suelen estar incluso en concejalías separadas y se dialogan bastante mal, o por lo menos no existe en este municipio, desde luego no existía, un diálogo muy fluido entre las concejalías, entre los técnicos incluso y entre las políticas de puesta en valor de recursos naturales y arqueológicos o histórico-artísticos. Nosotros decidimos hacer un documento único en el que el mismo equipo, un equipo multidisciplinar, analizara las dos cosas e intentara además que las propuestas que surgieran de ese documento fueran también en la línea de la puesta en valor conjunta de recursos naturales y de recursos histórico-artísticos. Hicimos por tanto un índice que no estaban muy acostumbrados en la consultora que contratamos pero que yo creo que al final resultó razonablemente satisfactorio. Por una parte analizamos el patrimonio histórico-artístico, en segundo lugar creímos, dado la tipología del municipio, que es un municipio de muy reciente crecimiento, es decir, prácticamente en los últimos 20 años ha pasado de tener 6.000 habitantes a tener 23.000, es decir, ha sido un municipio clásico de desarrollo explosivo asociado al bubi inmobiliario de los últimos 20 años y por tanto es verdad que teníamos relativamente bien identificado lo que eran los elementos del patrimonio histórico, pero se nos había incorporado en esos 20 años un montón de elementos arquitectónicos, de arquitectura reciente, que tenía desde nuestro punto de vista o inicialmente podía tener un valor muy importante. Y por tanto decidimos también abordar conjuntamente con este inventario hacer también una recopilación de todas las viviendas y construcciones que tenían un cierto valor de arquitectura contemporánea. Y en ese sentido fuimos también a identificar aquellas viviendas privadas que podían tener este valor desde todos los puntos de vista, independientemente de que fueran públicas o privadas. Entonces, aportamos también o nos metimos también en el asunto de los recursos naturales y también hicimos algo que yo creo que es lo que más éxito ha tenido de todo lo que hemos hecho en estos 6 años y mira que hemos hecho cosas, que es algo bastante sencillo y que en muchos casos se olvida que es los itinerarios, las sendas a través de los espacios naturales, los espacios rurales y en definitiva todo aquello que tiene que ver con permitir que la población ande en el entorno de donde vive, que tengan espacios de calidad en los entornos en donde viven. Y realmente fue otra de las cosas, esos itinerarios en principio deberían estar trazados conectando también los recursos naturales y los recursos patrimoniales. Es decir, deberían ser también itinerarios que luego nos permitirían visitar esos recursos que identificábamos en el itinerario y la verdad es que lo hicimos, yo creo que tardamos un año en hacer este documento, lo hicimos también intentando por todos los medios que todo ese conocimiento más o menos disperso y en muchos casos no formalizado de población de Torralodones que no había escrito mucho sobre determinados espacios pero que los conocían bien, es decir, había mucha tradición de sabios, entre comillas, del lugar, pues intentamos incorporarla también y eso lo hicimos con foros de participación, acudiendo a las asociaciones culturales locales, hablando con aquellas personas que conocíamos o que sabíamos que tenían un cierto conocimiento del territorio, etc. Y eso nos llevó más tiempo, es verdad que nos permitió también recoger una información informal que luego ha sido muy útil sobre todo para el tema de gestión, no tanto para lo que es el estudio histórico o la documentación histórica, pero sí luego para la gestión, realmente toda esa información informal que proporcionaba la gente del lugar que llevaba muchos años viviendo allí, pues la verdad es que nos ha sido tremendamente útil. Pero como digo desde el principio, enfocamos toda la carta arqueológica y la catalogación hacia o orientada hacia el turismo. Y en este sentido también, pongo entre comillas la palabra turismo y nuestro objetivo en este municipio porque realmente en Torlodones, en esa tipología de municipio que antes les decía, no tenemos grandes necesidades de que venga mucha gente al municipio, es decir, no teníamos dentro de la carta el gran objetivo de atraer visitantes hacia el municipio, sino fundamentalmente lo que pretendíamos era que la gente del lugar conociese, reconociese y pudiese disfrutar de su patrimonio, ¿de acuerdo? Pero no teníamos un objetivo de que venga mucha gente de fuera a recorrer esas sendas, a disfrutar de ese patrimonio y en definitiva al municipio. Y eso también es algo singular, entiendo, en relación a otros planes. Nuestro plan no es un plan de dinamización turística, no pretendíamos atraer a muchos madrileños que vinieran allí porque realmente la gente que se debe vivir a Torlodones se debe vivir buscando tranquilidad y no buscando en ningún caso que se convierta en un centro de atracción turística. Este es el mapa general de los recursos que nos resultó de ese estudio. Y como veis, os lo explico mínimamente, lo que tenéis en medio cruzando es la A6. Fijaros que esto es una carretera que divide totalmente el municipio. En esta zona estamos hablando de una carretera que tiene cuatro carriles por lado, más las dos vías de servicio. Imaginaos que estamos hablando de una frontera absoluta entre el municipio. Y luego tenemos además el ferrocarril. No tengo aquí el este, pero bueno. Luego tenemos el ferrocarril que también es una frontera clara. Y lo que veis en verde, que es lo singular también del municipio, son dos parques regionales. Dos parques regionales protegidos. Uno de ellos es el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que conecta al Pardo, si conocéis Madrid, el norte de Madrid con la Sierra del Guadarrama. Es un parque que fue clave en este municipio. Y todavía yo creo que no le hemos hecho un monumento al consejero que en su momento lo declaró, Eduardo Mangada, que declaró ese parque antes de que se iniciaran los sucesivos boom inmobiliarios. Y ha permitido tener un corredor verde maravilloso que une el Pardo con la Sierra del Guadarrama. Y el otro, que es el del sur, es el parque regional del curso medio del Guadarrama, que también se ha trazado en torno a ese río y que realmente es útil. Como veis, todo el resto es zona urbanizada y dentro de ese territorio tenemos todos esos recursos. Y como veis, optamos por hacer un mapa general de recursos. No de recursos patrimoniales y recursos naturales, sino globalmente de recursos. Y además, veis ahí, no sé si se ve bien, las rutas de colores que fuimos trazando para intentar unirlos, para intentar que la gente fuese discurriendo por allí. Bueno, hicimos un trabajo clásico de identificación, caracterización, búsqueda de documentación respecto a nuestro patrimonio histórico. Aquí tenéis la Torre de los Lodones, que quizás los que hayáis ido por las seis es lo que más conocéis, porque se ve muy bien. Se nos ocurrió además en un año envolverla de rojo, ponerla como regalo de Navidad. Fue nuestro mayor error, porque todavía nos recuerdan por haber envuelto y ponerla como regalo de Navidad, esa torre. Yo creo que, en fin, primero nos sancionó patrimonio, por supuesto, y en segundo lugar, aunque no hicimos nada con la torre, pero bueno, nos sancionó por no haberles pedido permiso y luego la gente local que lo ve como un elemento identitario nunca nos lo va a perdonar. Todavía seis años después nos dicen, vosotros sois los que envolviste la Torre de Rojo. Bueno, ya pasamos esos errores, pero es verdad que están ahí. Es una torre que tiene un valor histórico relativo, la base las tiene, pero bueno, se reconstruyó en los años 30, en fin, todas esas cosas que todos os podéis imaginar, pero la verdad es que es un icono absoluto del municipio, es una preciosidad y por el entorno. Tenemos también la ermita del pueblo, es decir, todos los elementos clásicos del municipio estuvieron claramente identificados. Se hizo un análisis también de su estado de conservación, todo lo que son los elementos clásicos de un inventario. También teníamos dentro de nuestro municipio unas supuestas pinturas rupestres, unas pinturas rupestres justo en la base de lo que es el canto del pico, y estuvimos investigándolas, las noticias que teníamos era que había unas ciertas dudas de su autenticidad, y bueno, pues a través de la búsqueda precisamente que en este trabajo se realizó de toda la bibliografía que había, pues nos permitieron contrastar que eran falsas, de acuerdo con todos los informes que había del municipio, perdón, de historiadores, en este caso de historiadores de la Universidad Autónoma, pues concluían con poco género de dudas que eran pinturas falsas. Pese a ello están todavía declaradas como zonas de conservación, nosotros no hemos dado todavía pasos para descatalogarlas dentro de lo que es el planeamiento municipal, pero es verdad que parece que son pinturas de los años 30 pintadas en el este. Bueno, eso está ahí, están cerradas, las hemos, digamos, protegido desde el punto de vista de su gestión, pero bueno, ese trabajo también nos permitió avanzar en esa línea de ver la autenticidad de algunos elementos del patrimonio, también para el gran escándalo de muchas personas locales que consideraban que era un valor histórico innegable, pero bueno, también es cierto que ahí las tenemos. Y luego también, como os decía, en un municipio como este, que tiene un carácter entre rural y urbano muy notable, pues identificamos corralizas, que eran espacios de abrigo de ganado como estas, algunos historiadores locales consideraban que eran bereberes, en fin, hacían, pues, muchas, bueno, yo creo que mucha imaginación, ¿no? Los historiadores y los arqueólogos, cuando fueron a verlo, hicieron todas las catas que había que hacer, nos decían que no, que es una zona con un valor patrimonial y un valor de, digamos, de historia del territorio y de aprovechamiento del territorio notable, pero no tenían ese valor histórico que algunos querían concederle, ¿no? Hicimos también ese trabajo un poquito de identificarlas y también de ponerlas en valor y protegerlas, no tanto por su valor histórico, sino por su valor como elemento de historia de nuestro territorio, aunque fuera reciente, ¿no? Eran abrigos de ganado, apriscos de ganado, de ganado caprino, que en definitiva, pues, tienen un valor paisajístico y patrimonial relevante, aunque no esté vinculado al patrimonio histórico, ¿no? Hicimos también ese trabajo de identificarlo. Tenemos también un patrimonio vinculado a la guerra civil potente, dado que en las alineaciones montañosas graníticas que tenemos en Torrodones, que es justo el primer escalón, como os decía, de la Sierra de Guadarrama, la falla pasa justo por debajo del municipio, y en ese primer escalón, pues, había elementos de vigilancia y de la guerra civil, además algunos muy notables, la mayor parte de ellos están en propiedades privadas, y los identificamos, ¿no? Los identificamos, no hemos podido avanzar en su conservación y su rehabilitación, que sería el siguiente paso, y luego iremos a ello, pero sí que hicimos un trabajo, pues, importante de identificar todas las zonas de trincheras, todas las zonas de elementos que había. Había noticias, pero digamos que no estaban estructurados en un documento único, ¿no? También identificamos como elementos patrimoniales, pues, minas, minas relativamente antiguas, ¿no? Que teníamos la mina del Arroyo de Trofas, es una zona abandonada, pero una mina abandonada, pero que desde el punto de vista del patrimonio arqueológico industrial, pues, tenía un cierto valor, además era visitable, los colores que tiene también el terreno después de su explotación, pues, son notables, ¿no? Y hay algunos restos arqueológicos que se podían explotar, ¿no? También estaban en propiedad privada. Y luego hicimos, como os decía, un intento, un inicio de catálogo del patrimonio contemporáneo arquitectónico, ¿vale? Es decir, identificamos a partir, primero, de las revistas de arquitectura en las que se podían haber publicado casas construidas en Torrodones, pues, hicimos una identificación, luego, esto se pasó por un filtro de expertos en arquitectura contemporánea y seleccionamos un notable número de viviendas que, bueno, pues, tienen un valor arquitectónico singular, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos en este maravilloso edificio, pues, hay dos viviendas de Higueras, dos de las mejores viviendas de Higueras están en Torrodones, ¿no? Fernando Higueras, que es el arquitecto que hizo este edificio en el que estamos, ¿no? Y hay, bueno, pues, varios arquitectos que también, de Oiza hay dos viviendas, ese tipo de cosas, las identificamos, las catalogamos, no están todavía incorporadas a ningún catálogo ni del plan general ni vinculadas a ninguna legislación, pero por lo menos ya están identificados en este elemento. Incluso, incorporamos, pues, unas viviendas de nuestro querido Joaquín Torres, que recientemente, pues, construyó unas viviendas singulares, ¿no? Bueno, el valor ya patrimonial o arquitectónico de estas casas, pues, es, por supuesto, discutible, ¿no? Y en ese sentido lo hicimos. Y luego, finalmente, acabamos trazando esta red de sendas y caminos de Torrodones, que, como os decía, pues, yo creo que es de los mayores éxitos que hemos tenido, ¿no? Porque realmente es algo que la gente utiliza muchísimo, ¿no? Es decir, se han convertido en un elemento casi identitario del municipio, ¿no? La gente, pues, cuando, los fines de semana, entre verano, cuando tienen cualquier momento, utilizan estas sendas para su ocio diario y, en definitiva, se ha convertido en un elemento de calidad de vida significativo de ello, ¿no? Fuimos uniéndolos, además, con los recursos culturales y hemos hecho otra cosa. Hemos dado otro paso con la idea de ponerlo en valor, que es poner a disposición todos los fines de semana, sábados y domingos, de un guía, un guía que hace rutas guiadas por todas estas sendas y por el patrimonio histórico y patrimonial del municipio. Es decir, uno llama al ayuntamiento y se apunta todos los sábados y todos los domingos a recorrer todas estas zonas. Normalmente suele ser gente del propio municipio, aunque también viene gente de fuera. Y, por tanto, bueno, pues, dado que es todos los fines de semana y hay mucha continuidad, pues, se puede conocer perfectamente, explicado por un experto, ¿no? Tanto en patrimonio natural como en patrimonio histórico, todo el conjunto de los recursos del municipio, que era un poquito también el objetivo, ¿no? Son objetivos tampoco demasiado ambiciosos, ¿no? Más bien, de ir a medio plazo dando a conocer a la población local el patrimonio. Hicimos también una guía que distribuimos, tenemos una revista municipal que se distribuye en los 7.500 hogares todos los meses. Uno de los números lo dedicamos estrictamente a patrimonio histórico, con el resumen de este trabajo, el siguiente a patrimonio natural, e hicimos una guía específica que entregamos a todos los vecinos sobre el asunto. Y ahora mismo estamos haciendo ya una guía ya más, digamos, profesional o profunda del patrimonio natural de Torrolodones, que no la vamos a entregar impresa, pero sí la dejaremos en la página web, en la que la gente, pues, pueda ya identificar especies y demás, ¿no? Y ahora os voy a contar también dos ejemplos que para mí son muy significativos y que muestran la dificultad, más allá de estos trabajos, digamos, de divulgación y de conocimiento del patrimonio, la dificultad real a la que nos enfrentamos en los ayuntamientos para proteger el patrimonio histórico. El primero de ellos es el Palacio del Canto del Pico. Aquí os pongo una foto de lo que en realidad podía o era el Palacio del Canto del Pico. Es un palacio que se ve muy claramente cuando subís hacia, bueno, por las seis, por la carretera de la Coruña, pasáis las rozas, subís una pequeña cuesta y de repente aparece allí en lo alto un palacio sobre un canchado granítico maravilloso y aparece ahí en el fondo, ¿no? Bien, ¿qué es el Palacio del Canto del Pico? En principio es una cosa muy extraña, muy singular, el valor histórico y patrimonial pues es muy discutido y discutible, pero es verdad que es un bien de interés cultural declarado hace ya muchos años. Fue construido en 1920 y un personaje muy especial, de que yo creo que se podía escribir perfectamente una novela, el Conde de las Almenas, se dedicó a incorporar, como hacían los americanos en esa época de principio de siglo, pues todo tipo de restos arqueológicos y arquitectónicos que iba recogiendo por España. Uno entraba en el Calacio del Canto del Pico y tenía un sarcófago isigodo, tenía el claustro del Palacio de Tabernes de la Baldiña, un claustro gótico, tenía todo tipo de restos arqueológicos, era todo muy fetichista y muy singular, de tal forma que al final el edificio iba teniendo cosas recogidas de muchos lugares. Tenía, como os decía también, las vidrieras y sillerías de la Colegiata de Logroño, es decir, tenía todo tipo de cosas por ahí unidas. Además, desde el punto de vista histórico, en este palacio pasaron cosas especiales, por ejemplo, murió Maura, se cayó por las escaleras y se murió allí, ya era mayor, ya había dejado la política. Y durante la guerra civil fue sede del Estado Mayor del Ejército Republicano durante la Batalla de Brunete. Y además, el conde de las Almenas le cedió a la familia Franco, no al Estado, sino específicamente a la familia Franco, el palacio, y Franco parece que pasaba mucho tiempo allí. Se escapaba del Palacio del Pardo, por esa carretera que habéis visto antes, y pasaba mucho tiempo en esta zona. Luego, a su muerte pasó a su familia y su familia luego lo vendió. Bien, pues el Palacio del Canto del Pico está ahora mismo en el estado en el que veis. Está absolutamente vandalizado. Durante muchos años se fue extrayendo de allí todo lo que tenía algún cierto valor. Nosotros tenemos nuestras sospechas, aunque por supuesto nada comprobadas, de que en parte hay una cierta permisividad y que las cosas que han desaparecido han desaparecido con unas ciertas razones, pero bueno, eso es una cierta sospecha que jamás podremos probar. Pero lo que hay es una absoluta vandalización del palacio. Es una finca inmensa, muy próxima al municipio, muy próxima a varias carreteras. No hay seguridad y es muy difícil visitarlo. Entonces el palacio está en un estado absolutamente calamitoso. Se han hecho muchos intentos e intenciones de recuperarlo, pero realmente nos encontramos con un conflicto muy importante como administración pública. El propietario es la familia Franco, se lo vendió a una persona que pretendía hacer un hotel por razones diversas, azarosas y la verdad es que bastante difíciles de entender. Cuando uno se miraba todo el expediente completo, pues no pudo hacerlo, le caducó la licencia, luego ya cuando le caducó la licencia no podía recuperarlo y el palacio está en este estado. Entonces nosotros como administración pública hemos hecho desde el 2011 todos los requerimientos posibles a la propiedad. Es decir, se han hecho desde el punto de vista legal, pues yo no sé si llevamos siete o ocho requerimientos para que se conserve la propiedad. Se ha notificado reiteradamente a la Comunidad de Madrid, dado que es un bien de interés cultural y por tanto la Comunidad de Madrid tiene la obligación en teoría de conservarlo, pero nos encontramos ante el problema de que el propietario sigue pidiendo unas sumas astronómicas por este palacio y considera que tiene un valor económico que en realidad es muy superior al que realmente puede tener. ¿Y por qué es muy superior al que realmente puede tener? Porque este palacio está situado en un parque regional, ese parque regional del que les hablaba al principio, es una zona protegida y por tanto al estar protegido tienen extremadamente restringidos los usos que se pueden hacer en él. Es decir, es incluso discutible que pudiera llegar a dedicarse a hotel. Puede llegar a dedicarse a hotel si hay una cierta permisividad por parte del parque que hasta ahora no lo ha habido en el resto de las viviendas similares a estas, pero con unas restricciones muy claras en relación a la ampliación posible y en relación a la edificabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente es imposible que tenga ningún tipo de uso y que nadie se dedique a invertir el dinero necesario para conservar este palacio. Y aquí es donde viene el debate que hemos tenido en muchas ocasiones como administración pública, como ayuntamiento, es vamos a ver qué hacemos con esto. Porque claro, hay mucha gente, cualquier persona que ve estas fotos del palacio destrozado y dice, bueno, el ayuntamiento tiene que hacer algo. Nosotros una vez que hemos hecho todo lo posible para que aquello se conserve y que el propietario, que es el responsable, lo haga, solo tenemos una vía, dado que la Comunidad de Madrid por supuesto no se implica, que sería o comprarlo, o hacer una orden de ejecución subsidiaria para que efectivamente eso se conservara. Pero eso implica unos gastos no infinitos, pero absolutamente desmesurados. Es decir, estamos hablando de millones y millones de euros que habría que meterle a este palacio simplemente para que no continuase con su deterioro. Ahí es donde nos encontramos con la gran paradoja de la conservación. Nosotros como ayuntamiento, que en principio no somos responsables, aunque nosotros decimos siempre que no tenemos competencias y no incumbencias, en cualquier caso nos incumbe que esto se conserve, vamos a meter millones y millones de euros en la conservación de una finca privada, de un señor privado que ha decidido que no lo quiere conservar y que no tiene ninguna obligación, vamos, que no tiene realmente ninguna posibilidad de conservarlo y de traer esos recursos de otras, evidentemente, urgencias y necesidades que tenemos en el municipio. Y ahí es donde estamos. Nosotros seguimos intentando por todos los medios, en la parte, digamos, de acción positiva, que este señor venda de una puñetera vez el canto del pico a alguien que quiera invertir en él. Él sigue enrocado en que eso vale no sé cuántos millones de euros. Nadie, en su sano juicio, cuando va a verlo, ve las necesidades de inversión que hay y las pocas posibilidades que tiene, va a invertir ese dinero. Y estamos en un círculo vicioso que está haciendo que ese espacio siga deteriorándose. Y en ese sentido, bueno, nosotros intentamos hacer muchas cosas, pero es verdad que aquí también os transmito, y por eso os decía que en este caso estamos hablando de la realidad luego del trabajo de la administración. Estamos ante la paradoja de la imposibilidad, más allá de que podamos, y ni siquiera ahora mismo Montoro tampoco nos deja gastar dinero, con lo cual es toda una pesadilla integral, ni siquiera podremos meter el dinero que fuera necesario para hacerlo. Pero yo creo que como administración debemos ser también un poquito conscientes de las limitaciones en las que los ayuntamientos caen. Porque al final el problema es que todas estas cosas acaban cayendo en la administración pública como único garante de que aquello se conserve. Y si no hay una cierta colaboración privada, pues es imposible. Tampoco, si en algún momento el propietario nos hubiera dicho bueno, cedemos la finca al ayuntamiento y que el ayuntamiento la mantenga, pues ahí podíamos haber empezado a hablar. Pero es que empezábamos a hablar de que nos pedía 20 millones de euros por la finca. Entonces, solo el valor de lo que es la finca. Luego teníamos que invertir el dinero necesario para poner eso en marcha. Entonces, hablamos de cosas absolutamente imposibles. Pero la consecuencia real es que esto sigue deteriorándose y si no pasa algo, pues en breve se deteriorará. En ese sentido, también hacer un comentario en relación a la legislación ambiental. Esta es una de las casas que existen en el parque regional, una de las fincas de caza históricas en las que, dadas las limitaciones del parque, no se puede hacer nada. No se puede hacer prácticamente ningún uso. Las familias van perdiendo el interés por esas casas, por esas casonas grandes de todo este parque y la mayor parte de ellas se están cayendo. Nosotros lo hemos hablado mil veces con la Comunidad de Madrid. Es decir, o les damos una posibilidad a estas fincas para que tengan algún uso lucrativo. Es decir, para que puedan hacer, aunque sea, bodas y banquetes, para que lo puedan dedicar a algún tipo de uso que les dé ingresos o esas casas se van a caer. Y ahí es donde yo también planteaba el título de la charla. Hay un conflicto importante entre la conservación de la naturaleza o la legislación ambiental y la legislación del patrimonio. Porque por mucho que nos empeñemos en que las cosas están protegidas por las leyes o hay un uso que permita que esas fincas, esas grandes casas, esas grandes casonas que tienen un valor ambiental importante y también patrimonial se mantengan o eso se va a caer. Todas ellas se van a acabar cayendo porque nadie es capaz ya de invertir el dinero necesario para mantenerlas para el disfrute de las familias. Ya no hay tantas familias con tanto dinero como para conservarlas así, más allá de que aquí no se puede cazar tampoco. Es decir, que no tienen ningún uso razonable. Entonces, bueno, hemos discutido muchas veces con la Comunidad de Madrid y la verdad es que hay esas fincas. Y bueno, simplemente comentarlo. Esta casa, por ejemplo, que se conserva también, se conserva porque está en una situación alegal. Están haciendo usos que en teoría la legislación del parque no permite, que nosotros ni permitimos ni dejamos de permitir y ellos siguen haciendo su uso. Hasta que llegue un momento en el que alguien diga y el tema se bloquee. Pero es verdad que yo ahí, lo hemos dicho muchas veces a la Comunidad de Madrid, necesitamos que las cosas tengan, o sea, que las políticas se realicen. Cuando hay diagnósticos tan evidentes, no puede ser que una ley de un parque regional no se pueda cambiar. O sea, tampoco es tan complicado. Simplemente hay que tener voluntad. Eso implica que hay muchos conflictos con los ecologistas. Los ecologistas también son, en fin, yo creo que hay también mucho miedo a tomar decisiones racionales en función de cosas políticas. Bueno, y el otro elemento patrimonial que tenemos en Torrolodón es singular, es la presa del Gasco. Es una presa maravillosa que está situada en una garganta del río Guadarrama que tenéis aquí. Fijaros el sitio y el valor paisajístico más allá del histórico, pero es una presa realmente importante. Es una presa que se construyó al final del siglo XVIII, es una presa que se construyó en el reinado de Carlos III, al final del reinado de Carlos III, y se diseñó como la presa más alta del mundo, con 93 metros de altura. Y era el inicio de ese proyecto loco y maravilloso de la ilustración que era conectar Madrid con Sevilla a través de canales. Este era el inicio de esa red de canales. Desde aquí tendría que acumularse todo el agua para que esos canales estuvieran tradicionalmente llenos. Este es, fijaros, es la línea amarilla que veis, es el itinerario de ese canal que surgía del Guadarrama, pasaba por Madrid, iba al canal del Manzanares, el canal del Manzanares se unía a Aranjuez, por el Tajo bajaba hasta Tembleque, y de Tembleque luego iba por la Mancha, atravesando de Espeña perros, nada más y nada menos, llegaba a... ¿El qué? No, no, no era para nada viable, es una locura absoluta, pero es un proyecto de esos maravillosos que en su momento se hizo, un ingeniero, bueno, la verdad es que es muy bonita la historia, Carlos Remauer fue el ingeniero francés que lo diseñó, luego lo llevaron sus hijos, desde un punto de vista histórico es realmente interesantísimo, por la locura de lo que fue el proyecto y por lo bonito que también fue, pero evidentemente se concretó en esta presa que se cayó muy pocos años después de iniciarse, ellos iniciaron, la presa debía tener 93 metros y cuando llegaron a los 55, como consecuencia de problemas de construcción, que están, bueno, pues bastante estudiados, pues se desmoronó una parte de la presa y el Banco de San Carlos, que es el actual Banco de España, que es quien financiaba, pues decidió interrumpir su financiación, y el proyecto se paralizó definitivamente y la presa se quedaba allí durante todo este tiempo sin ningún tipo de cosas, el paisaje es maravilloso, el canal se excavó, hay como en torno a 35 kilómetros excavados, si conocéis la de esa de Navalcarbón en Las Rozas, pues tenéis una zona en la que se ha reconstruido mínimamente el canal, pero en el entorno de la presa, pues realmente existe un tramo bastante largo de canal excavado y pues que se conserva todavía con toda su trama y es un espacio maravilloso. Luego están todas las casas de ingenieros allí que se están, todas ellas cayendo, también con un patrimonio singular construido. Bien, ¿y qué ocurre con esto? Pues que no tiene absolutamente ningún tipo de figura de protección, pero cuando digo ninguna es ninguna, es decir, ni el Ministerio de Obras Públicas, ni la Comunidad de Madrid, ni por supuesto el Estado ha protegido esta obra de ingeniería maravillosa que tenemos en mitad de la Comunidad de Madrid a lo largo de todo este tiempo. En España tenemos protegida hasta la última ermita, pero la obra civil es uno de esos elementos que ha decidido, o que por razones singulares, no se ha incorporado nunca al patrimonio protegido. Es decir, que ahora mismo esa presa está en propiedad privada, además, es una finca, y no tiene ningún tipo de figura de protección. Nosotros cuando llegamos en 2011, pues la verdad es que no nos lo creíamos, empezamos a mirar, y esto tiene que estar protegido en alguno de los catálogos, no había nada, y bueno, pues nos dirigimos al director general de patrimonio que en su momento había, yo creo que no sé si era un director o una directora en ese momento, y bueno, pues esto hay que proteger, vamos, es evidente, el valor histórico, una vez que uno, hay tesis además realizadas sobre la presa, en fin, y solicitamos la declaración de interés cultural como inicio de un elemento de protección, de recuperación, está en una situación relativamente inestable, y bueno, pues para nuestra sorpresa la Comunidad de Madrid evidentemente se, digamos, reculó para atrás, ¿por qué? Pues porque evidentemente era, desde el punto de vista de la responsabilidad de proteger este bien, pues teníamos un problema, y hemos tardado seis años después, hemos tardado seis años, tres directores generales, hemos tenido que pedir tres informes a la Real Academia de Bellas Artes o la de Historia y la de Ingeniería para que nos documentasen el valor obvio de la presa y del canal, y ya hemos conseguido que se inicie por fin con la nueva directora general, que la verdad es que es un cambio significativo en relación con lo que teníamos con la anterioridad, y se inicia el expediente para la declaración de interés cultural, que sabéis que es complejo, pero además la Comunidad de Madrid no hace los estudios necesarios para la declaración, sino que tenemos que ser los ayuntamientos los que pagamos a los arqueólogos para hacer el expediente, pese a ello yo, la verdad es que nos damos con un canto en los dientes, por fin parece que algo se mueve y que en los próximos tres o cuatro años conseguiremos que esto sea bien de interés cultural, a nosotros nos preocupa mucho porque se está convirtiendo en una zona visitada, aunque sea privada, pues la verdad es que habría que hacer determinadas obras de preparación para la visita y tampoco se realizan, nos fuimos a ver a la Confederación Hidrográfica del Tajo, al presidente y al comisario de Aguas, presentándoles a la presa y diciendo, bueno, la Confederación no deja de ser el organismo de Cuenca, el organismo que se tiene que responsabilizar de todos los elementos que hay dentro del dominio público hidráulico y bueno, vamos, ni por asomo, lo que nos dijeron es que habían escrito, que fijaros cómo es el asunto, que yo, la verdad es que teníamos que haber grabado esa reunión, habían escrito al Banco de España para que ellos se responsabilizasen de la presa dado que la habían financiado como Banco de San Carlos en el siglo XVIII, pero eso es real, o sea, bueno, llegamos allí ya, salimos de allí todos absolutamente, claro, decimos, si la Confederación Hidrográfica del Tajo un elemento tan singular como el que habéis visto en mitad del dominio público hidráulico, ¿cómo no va a ser competencia de la Confederación? Aunque no se encargue, no, pero competencia suya es, ¿no? En fin, y bueno, pues simplemente transmitiros que luego la realidad de las administraciones en muchos casos choca realmente con todos esos documentos que hacemos inicialmente de hacer cosas en positivo y que lo que hay que dedicarle y es nuestra perspectiva es mucha energía, pero que es verdad que luego como veíais en el canto del pico hay muchas veces que también hay un problema también de, bueno, pues de prioridad en la dedicación de fondos, ¿vale? Y eso también hay que valorarlo y luego parece que estas cosas pues son así como inocentes, bueno, si uno dedica 20 millones al canto del pico no se lo puedo dedicar a otras cosas, y hay que tenerlo también claro a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Y ese, bueno, aquí veis ese maravilloso firma seis años después del convenio por el cual, fijaros, el montaje de la firma del convenio para iniciar el estudio, para iniciar el expediente de declaración de bien de interés cultural, fijaros lo que significa esto, ¿vale? Que a lo mejor dentro de tres años conseguimos que esto se proteja, ¿no? Y todavía estamos ahí, ¿no? Y bueno, pues yo lo que os quiero transmitir es que también hay otros patrimonios que no están normalmente dentro de lo que son los catálogos clásicos y que hay que dedicarles mucho esfuerzo y que nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Y que bueno, las administraciones en ese sentido son muy poco transparentes en mucho sentido, Así que nada, muchas gracias. 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 La Comunidad de Madrid lo que ha hecho es trasladarnos a los ayuntamientos de forma muy inteligente la competencia de catalogar, hay que hacer unos catálogos de recursos patrimoniales municipales y como ayuntamiento por supuesto tenemos la obligación de conservarlo, claro, claro, sin duda, ¿no? Sí, lo podemos proteger también, pero de la comunidad no, aquí en Madrid no, o sea, en Madrid lo que tenemos que hacer es ese catálogo y luego ese catálogo lo plantamos a la comunidad y ellos lo revisan y hacen la, pero no es un elemento único, sino que hacemos un catálogo general de todos los recursos que se protegen dentro del municipio y eso está hecho, en todos los demás está hecho, quiero decir, nosotros lo tenemos protegido dentro de lo que es, bueno, eso lo hicimos también creo que en el 2012, dentro de lo que es nuestro catalogación esa que os he enseñado, eso lo hemos convertido también en un documento jurídicamente viable, pero que no deja de ser de patrimonio. Depende de la figura, ¿no? Yo creo que no hay, esa figura como tal yo creo que no existe, ¿no? Claro, los ayuntamientos sí tenemos esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Dentro de lo que es el catálogo municipal, sin duda. ¿Las casas? No, no las hemos catalogatadas. Claro. Las casas que decías que habría que cambiar el... No están catalogadas. No están catalogadas. No están catalogadas. No hay nada que proteger, puesto que no existen como bien de interés cultural ni de ningún tipo. Efectivamente. Los señores, muy estupendas, pero ya está. Claro, vamos a ver, luego tenemos el catálogo que existe de casas protegidas dentro del plan general de ordenación urbana, ¿de acuerdo? Y muchas de ellas sí que están protegidas dentro de ese catálogo. Lo que pasa es que no pasan, digamos, el arubicón de ser bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Muchas de ellas que no tienen la escala como para estar protegidas por la comunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, la presa del Gasco ni siquiera estaba en el catálogo municipal, lo hemos incorporado, ¿vale? Pero no está en ninguno de los catálogos tampoco de la comunidad. Desde hace muy poquito tiempo, dos años y medio, ¿no? Desde la ley de patrimonio de la comunidad. Sí, también hay un instrumento a disposición de los ayuntamientos que es el plan general de ordenación urbana. Sin duda. Ahí el ayuntamiento puede proteger una zona. Luego lo visan en la comunidad, pero es un instrumento que también se puede utilizar. También, también. Eso también se utiliza. Lo que pasa es que es muy complejo ahora la tramitación administrativa de cualquiera de estos documentos de planeamiento es muy compleja y muy azarosa, ¿no? Pero es verdad que sí, en eso estamos también en la redacción del plan general, ¿no? Pero vamos, pero mientras tanto el canto del pico se cae. Quiero decir que eso también es un poquito la idea que les quería transmitir, ¿no? Si me permitís una anécdota y una denuncia de paso del plan general de ordenación urbana de mi municipio de Berilla de Verón. Con el interés de salvaguardar la arquitectura tradicional de la Ribera de Nebre, es un municipio muy pequeñito, iniciamos el plan general de ordenación urbana para proteger la arquitectura tradicional y evitar desmanes. Nos dieron desde la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Aragón una subvención de 27.000 euros para redactar el plan general de los cuales al comienzo de los trabajos nos abonaron 13.500 euros. Esto fue en los años 2009, por ahí. Hicimos todos los trabajos, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón nos informó de que a su cargo, financiando el 85% y el 15% del ayuntamiento, ellos hacían el inventario de los BIC del municipio. Les dijimos que sí, subcontrataron una empresa que jamás apareció por el ayuntamiento y nuestra sorpresa es que dos años después declaran bien de interés cultural todo el casco urbano, sin especificar subsuelo ni alzado. Recurrimos a la Dirección General de Urbanismo no podemos justificar el avance inicial del plan porque no podemos comprometer la supervivencia del municipio a que esté declarado el BIC todo el casco urbano sin matizaciones. Pues, no os podemos pagar el 50% restante de la subvención. Vale. Nos quedamos sin cobrar eso. La Dirección General de Patrimonio al final hace una reducción de las servidumbres de ese BIC exclusivamente cuando hay movimientos de tierra para que el pobre desgraciado que quiera hacer una casa, una ventana no tenga que pasar por la comisión de patrimonio y cuatro años después nos reclaman la devolución de los 13.500 euros iniciales más 4.000 intereses de demora. O sea... La administración pura, Esas cosas pasan. Nos hemos reunido con la Dirección General de Urbanismo y no quieren saber... Entonces, claro, es un municipio de menos de 250 habitantes. Esta es la realidad por intentar hacer las cosas bien. Entonces, lo comentaba un poco como anécdota del despropósito y de las administraciones tan lejanas es que se han muerto en muchas comunidades autónomas. Bueno, yo creo que hay muchas comunidades autónomas que funcionan bien, comisiones de patrimonio que son absolutamente necesarias y maravillosas, pero es verdad que la administración tiene esas cosas en algunos casos. El sentido es que una comisión de patrimonio no se hable con la comisión de urbanismo. Bueno, pero eso es así, ¿no? Yo creo que eso es... Que se hable con los documentos distintos y cosas de estas. Claro, que crucen datos que los crucen dos años después y que luego un ayuntamiento de menos de los 150 habitantes tenga que pagar con dinero público durante ese mismo trabajo para devolver la multa, por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.